Sufre por hacerte policía No, no lo puedo creer Vos ya no sos el vago Ya no sos el atorrán Al que los pibes lo llamaban el picante Ahora te llamas botón Ya no estás con tus amigos Y en la esquina de la daba De ponenta, de malevo y de machón Y solo eras un botón Y solo eras un botón Vos sos un botón Nunca vengo un policía Tan amargo como vos Vos sos un botón Nunca vengo un policía Tan amargo como vos Y de tu comida Carlito Para vos Carlito Cuando ibas a la cancha Parabas con la hinchada Y tomabas vino blanco Y ahora patrullas la ciudad Y vas a la cancha Vas en celular Y a tus amigos Andas arrestando Vos sos el policía Sos el policía Del comando Vos sos un botón Vos sos un botón Nunca vengo un policía Tan amargo como vos Vos sos un botón Vos sos un botón Nunca vengo un policía Tan amargo como vos Vos sos un botón 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 Gracias por ver el video.